Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuélvetelo ruego porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Vuelve, aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que ha estado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado, vuélvetelo imploro porque estoy desesperado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí desesperado, desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. No me importa lo que sea, tú has dado.